Santiago Abascal, presidente nacional de Vox en España, ha alertado en un foro al que ha acudido que el gobierno de Pedro Sánchez somete a los españoles a un expolio fiscal sin parangón y ha explicado hoy también las propuestas económicas de Vox para España. Más adelante ha participado Santiago Abascal en una entrevista en la que ha sido preguntado por la Fundación Disenso, que está siendo utilizada por algunos personajes públicos y medios para atacar a Vox, con el argumento que desvía dinero del partido hacia esa fundación. Santiago Abascal lo ha negado, ha negado esas acusaciones y ha dicho lo siguiente. Da igual, no van a poner ninguna objeción porque todo está bien. ¿Qué ha pasado con Disenso? Porque Disenso es una fundación ejemplar. Vox, ¿qué hace? Vox tiene una financiación pública y Vox tiene una financiación también privada a través de sus socios. Y Vox decide en qué emplea eso. ¿Los otros partidos qué hacen? Pues nombran gerentes provinciales, dan cargos, dan trabajitos. ¿Nosotros qué hacemos? Santiago Abascal lo ha dejado muy claro. La Fundación Disenso es una fundación asociada a Vox para cumplir sus fines. ¿Pero qué quiero decir? Desvío. Desvío nada. El partido decide que anualmente da una cantidad a la fundación para cumplir con sus objetivos. Una fundación es un patrimonio asociado a un fin. ¿Cuál es el fin de la Fundación Disenso? Pues la batalla cultural. El combate de las ideas socialistas y comunistas en España y en el mundo. Hoy la Fundación Disenso es una referencia en toda Hispanoamérica. Dicen que hemos desviado siete millones. Pero desviar es mentira. Y si pudiéramos, setenta y siete. Estamos absolutamente orgullosos. Absolutamente decididos. Absolutamente tranquilos. Y Vox cumple con su obligación. ¿Por qué? Porque otros cuando tienen dinero dicen, pues nombramos gerentes, hacemos cartelitos, ponemos los actos más bonitos. Pues nosotros decimos, bueno, vamos a pensar a largo plazo. Vamos a dar la batalla cultural. La Fundación Disenso lleva la política internacional de Vox, que es una política exitosa. Vox logró el apoyo el año pasado en un acto multitudinario de muchos líderes internacionales. De tres primeros ministros europeos. Del expresidente de los Estados Unidos. Vox, a través de la Fundación Disenso, se ha convertido en una referencia en toda Hispanoamérica. Vox, a través de la Fundación Disenso, ha impulsado el Foro de Madrid, que es la oposición al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo. Esos sí que tienen dinero. Entonces la izquierda está obsesionada con estas cosas. Y lleva un tiempo atacándonos con esto y con otras cosas. Y va a seguir ocurriendo. Pero no tenemos ningún miedo. No tenemos ningún problema de conciencia. Y no vamos a dar ni un solo paso atrás. Y le digo, han sido siete. Y si pudiéramos serían setenta y siete. Por otro lado, uno de los diputados en el Parlamento Regional de Baleares ha decidido dejar Vox. Pero no su acta de diputado. Porque no le ha gustado que Vox, en Baleares, presione al gobierno del PP a que cumpla con uno de los puntos del acuerdo de gobierno. En materia de libertad lingüística. Santiago Abascal lo ha dejado también muy claro. Y a mí me ha quedado muy claro que este diputado no tiene razón y además ha perjudicado a Vox en favor del PP. Bueno, en primer lugar, lo que ha pasado entre Vox y el PP en Baleares es una cosa buena. Ha habido un cambio histórico en Baleares, gracias a los ciudadanos de las islas que votaron a Vox y al Partido Popular. Un cambio que ha representado cosas muy importantes, que todavía tienen que ponerse en marcha. En materia lingüística, en materia de defensa del campo, de libertad de educación de los padres, en la creación de una oficina lingüística para garantizar todas esas libertades. Y eso se está poniendo en marcha. A veces los partidos son como son. Y a veces, pues en esos momentos de constitución de acuerdo, pues hay tiras y aflojas. Nada que no sea normal. Probablemente está pasando lo que le pasa al PP en todos sitios. Y en ese momento Santiago Abascal descoloca al entrevistador con esta afirmación y trata de hacerle ver que en Vox supuestamente han dado unas directrices desde Madrid que en Baleares no han querido cumplir y están tratando de llamar a aquello motín. Santiago Abascal lo niega tajantemente. ¿Y qué le pasa al PP en todos los sitios? Que es muy difícil... Es una reflexión. Sí, pero lo que es evidente, y eso no me lo va a poder negar, es que ustedes han dado unas directrices... No, yo sí puedo negártelo. Y algunos... Yo sí puedo negártelo. Yo sí puedo negártelo. Yo sí puedo negártelo dos veces. Pero yo sí voy a admitir una cosa. Es muy difícil crear un partido nacional como el de Vox con la estructura del Estado existente. Porque la lógica del poder político descentralizado lleva a que sea muy difícil, por la naturaleza humana, a crear una fuerza política nacional que no tiene diferencias entre un lugar y otro. Por eso decía, ¿qué le pasa al PP? Al PP le pasa que en Murcia dicen una cosa del trasvase y en otros lugares dicen otra. Vox dice lo mismo en Aragón que en Murcia. Entonces, a veces, incluso a Vox, pues le puede pasar cosas de esas. Los que unos quieren ir más rápido, quieren negociar con más fuerza, con menos... Nada más grave que eso. Yo estoy muy tranquilo y estoy convencido de que los diputados de Vox van a cumplir con su responsabilidad y que el cambio en Baleares está garantizado. Pero el Partido Popular tiene una responsabilidad, que es cumplir con los acuerdos y hacer que de verdad las cosas cambien y que en Baleares vuelva a haber libertad lingüística de manera urgente. Y otra de las preguntas recurrentes e interesantes para escuchar la respuesta de Santiago Abascal es la de la muerte de Vox. Vox está muriéndose, Vox está muerto, Vox va a morir. ¿Qué tiene que decir Santiago Abascal a todo esto? Publicamos un artículo hace poco que eran las siete muertes de Vox, ¿no? Las siete muertes de Vox anunciadas. Esto fue hace un año. Bueno, desde hace un año yo creo que ya deberían ser las 17. Porque la muerte de Vox, la debacle de Vox ha sido anunciada permanentemente. Que duda cabe, Vox ha perdido algo de apoyo en estas elecciones generales, pero Vox sigue siendo la tercera fuerza política nacional. Está en cinco gobiernos y está por encima de los tres millones de votos de los españoles y tiene una influencia política que no imaginábamos hace cinco años, que esperábamos conseguir un eurodiputado. Nuestro objetivo era conseguir un eurodiputado porque el sistema electoral era complejo y empezar a influir y cambiar algunas cosas. Nos vimos de la noche a la mañana con 24 diputados, luego con 52, en esta con 33. Vox sigue siendo una fuerza determinante. Y Vox responde a la realidad de la sociedad española, a una realidad que no va a cambiar, a unas preocupaciones que solo Vox representa, al menos con esta claridad y esta contundencia, en materia de unidad nacional, en materia de inmigración ilegal, en materia de soberanía y de oposición a esas agendas globales como la Agenda 2030. Y por otro lado, lo que está pasando con Vox y con otras muchas fuerzas en todo el mundo occidental responde a un gran malestar que yo relataba de alguna manera y que también tiene que ver con una destrucción de las clases medias, que han sido traicionadas en gran medida por los sistemas occidentales con la complicidad de la izquierda que decía defender a los trabajadores. Y vemos cómo los trabajadores en Suecia, en Italia, en Francia, votan opciones de derecha y de lo que algunos llaman extrema derecha. Y España no va a ser distinta. Y luego ocurre también una cosa, que nosotros somos buena gente y que no nos lo hemos creído y que estamos dispuestos a pelear hasta el final. Y no solo quieren acabar con Vox, quieren jubilar a Santiago Abascal. ¿Es cierto que se va a Santiago? Bueno, pues a un fin de semana o alguna cosa así. Sí. Sí. Sí, hombre, en algún momento habrá que descansar un poco. Que nadie lo dude. Que nadie lo dude. Van a tener que emplearse mucho más a fondo. Vox no es Podemos. Y además yo no prometo vivir en Amurre toda mi vida. Yo tengo cuatro hijos y trato de estar bien con mi familia. Claro que tengo una obligación con ellos también, además de la que cumplo con los demás. Pero Vox no es Podemos. A Vox le mueve el amor a España. Y a Podemos le mueve el odio a nuestra historia, el odio a la sociedad. No son fuerzas equiparables. Y Vox no es Ciudadanos. Ciudadanos era una moda. Vox responde a movimientos de fondo de la sociedad española y de las sociedades occidentales. Responde a convicciones muy profundas. Entonces, quien hace esos análisis se equivoca. Vox va a llegar. O llegará algo que se parezca a Vox. Igual no soy yo. Pero nosotros estamos creando las bases. Esto generó un poco de duda en el presentador. Bueno, yo tengo Mecha, pero tendrán que decidirlo los... 46 años, 47. 47, tendrán que decidirlo los afiliados. Tendrán que decidirlo quienes respaldan a Vox cuando llegue el momento. Yo, desde luego, tengo Mecha y estoy dispuesto a cumplir con la obligación que he asumido con muchas personas. Que confían en nosotros y específicamente confían en mí en la medida que me ha tocado asumir este liderado. Y además hemos resistido. Hemos resistido, no solo en lo personal, muchas cosas. En lo político, Vox y los miembros de Vox... Y en lo físico. Y en lo físico. Han resistido violencia, difamación. Veo aquí algunas personas que han sido intensamente difamadas de manera pública. Y hemos aguantado. Y por suerte hemos logrado que muchas de las personas que confían en nosotros no crean a los medios de comunicación que mienten sobre nosotros. Bueno, y una pregunta que le harías tú a Santiago Bascales sobre Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Si lo echa de menos. Sí, Iván, desde luego, era un gran puntal en Vox. Pero va a tomar una decisión personal y nadie somos imprescindibles, insisto. Lo que Vox defiende responde a gravísimos problemas de la sociedad española. Gravísimos desafíos. Y a problemas reales del mundo occidental. Iván Espinosa, Abascal o quien sea, en España, quizá alguien más joven que nosotros, va a encabezar la defensa de esos principios y esos principios van a triunfar. Nosotros no somos lo importante. Y a problemas reales del mundo occidental.